Baby, tú me encantas, encantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Me encantas, me encantas Y tus besos dulces como fanta, fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hace falta Ya no puedo, no, 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 no Mami, solo te amo, la, 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 la Mami, solo te amo, la, 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 la Mami, solo te amo, la, 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 la A simple vista, la nena parece indiferente Que es tan fría como el hielo, yeah Pero después de un par de shots Entramos en calor, dámomelo Tú me tienes sonso, mami, si de pronto Mami, tú me tienes sonso, mami, si de pronto Mami, tú me tienes sonso, mami, si de pronto Mami, tú me tienes sonso, mami, si de pronto Mami, tú me encantas, encantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Cantas, cantas, cantas Tu beso dulce como fanta, fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hacen falta Falta, no puedo, no, 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 no Oh, 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 oh Gracias por ver el video.